a los que nos ven continuamente recuerde que estamos en estudio de corintio exactamente en primera de corintio y la lectura bíblica corresponde hoy capítulo 10 desde el versículo 14 en adelante así que busca tu biblia búsquela capítulo 10 de primera de corintio y recuerda del versículo 14 en adelante porque versículo a versículo capítulo a capítulo libro tras libro estaremos escudriñando las escrituras hermano levi con la lectura de la palabra mientras usted está buscando su biblia les recuerdo que estamos en amonestaciones contra la idolatría y leemos con la bendición del padre la del hijo y la del espíritu santo por tanto amados míos huí de la idolatría como a sensato os hablo juzgad vosotros lo que digo la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de cristo el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de cristo siendo uno solo el pan nosotros con ser muchos somos un cuerpo pues todos participamos de aquel mismo pan mirar a israel según la carne lo que comen de los sacrificios no son partícipes del altar que digo pues que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolo antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a dios y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios no podéis beber la copa del señor y la copa de los demonios no podéis participar de la mesa del señor y de la mesa de los demonios o provocaremos hacerlo al señor somos más fuerte que él todo me es lícito pero no todo conviene todo me es lícito pero no todo edifica ninguno busque su propio bien sino el del otro de todo lo que se vende en la carne y sería comer sin preguntar nada por motivo de la conciencia porque del señor en la la tierra y su plenitud padre te damos gracias por esta palabra utiliza en esta mañana a tu siervo grandemente y a los que le acompañamos creemos que hoy es el día de bendición para los que están en el cielito y en el cielote amén y amén toda la gloria sea para el señor comienza hoy nuestro hermano pablo aconsejando aconsejándonos como como hijos amados diga conmigo el versículo 14 por tanto por tanto amados amados por tanto amados míos amados míos huid de la idolatría huid de la idolatría huid de la idolatría huid de la idolatría tremendo consejo amados hermanos ustedes saben las consecuencias que le trajo al pueblo de israel se volvieron locos al pie del monte sin ahí cuando moisés estaba hablando con dios 40 días 40 noches ayunando y el pueblo en lugar de estar respaldando a su pastor ayunando por el siervo de dios se entregaron a la idolatría hicieron un becerro de oro se quitaron los arcillos las sortijas las pulseras las cadenas se quitaron todo el oro que tenían encima y han podido hacer un becerro un becerro becerro es baal baal eran orgías fiestas de la carne se desenfrenaban se sexualmente se volvían locos no importa la mujer de este con la mujer una loquera hermano una loquera terrible eso sucedió al pie del monte sin ahí murieron en un solo día 23 mil personas oiga 23 mil personas por causa de la fornicación y la idolatría en un día 23 mil personas y después murieron otros mil cuando el apóstol pablo dice que murieron 23 mil no hay contradicción en un día él especifica en un día murieron 23 mil y después murieron otros mil cuánto suma 23 más mil 24 mil 24 mil mis amados hermanos murieron como consecuencia de la fornicación de la idolatría diga conmigo que el señor reprenda al diablo señor reprenda al diablo ahora mira como nos habla en el versículo 15 diga conmigo como a sensatos os hablo como a sensato os hablo juzgad vosotros lo que digo juzgad vosotros lo que digo sensato es una persona que tiene sexo sensato es una persona que piensa sensato es una persona que razona sensato es una persona que disierne entre la verdad y la mentira entre lo bueno y lo malo eso es una persona sensata y él nos habla a nosotros los creyentes los hijos de dios nosotros somos como personas sensatas como personas sensatas claro que somos sensatos porque nosotros no tenemos la mente de un conejo no tenemos la mente de un pollito no tenemos la mente de una jirafa no tenemos la mente de un león no tenemos la mente de un caimán nosotros tenemos la mente de jesucristo nosotros tenemos la mente de Cristo por el Espíritu Santo que nos ha sido dada si a mí me pudieran sacar el Espíritu y se lo meten a mi Henry Henry va a pensar como el hermano Puerta ¿por qué? porque el Espíritu y la mente están estrechamente ligados el Espíritu amados hermanos camina dentro de la mente el Espíritu es esa comunión que tenemos con Dios el soplo divino que recibimos del Creador cuando Dios hizo a nuestro padre Adán una pelota de barro ahí estaba la pelota de barro pero estaba tieso Adán estaba tieso tenía boca, nariz, ojo, todo, todo Dios lo hizo de barro y a medida que le iba haciendo iba haciendo la pelota, le iba metiendo por dentro los nervios, le iba poniendo todo pero estaba quietecito, todavía no respiraba porque estaba muerto ah pero Dios después que lo hizo se inclinó y le sopló el Espíritu de vida inmediatamente el hombre abrió los ojos y fue una criatura viviente me parece ver a nuestro padre Adán brincando y saltando como un pollito, como un pajarito solamente que le faltaba compañera, no estaba completo y Dios en su infinita misericordia le dio lo que él necesitaba le dio su compañera, diga conmigo como a sensatos os hablo como a sensatos os hablo juzgad vosotros juzgad vosotros lo que digo lo que digo que es lo que dice hermano Pablo, súmbele versículo 16, diga conmigo la copa de bendición que bendecimos la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo no es la comunión de la sangre de Cristo si hermano Pablo, cuando nosotros tomamos la santa cena bendecimos el vino y eso simbólicamente representa la sangre del salvador del mundo no es que el vino se convierte en sangre no, 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 eso es una mentira del diablo eso sigue siendo vino pero representa, es una figura de la sangre de Cristo derramada por nuestros pecados en la cruz del Calvario viene otra pregunta, diga conmigo el pan que partimos el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo no es la comunión del cuerpo de Cristo si hermano Pablo el pan que nosotros partimos una galletita sin levadura ese pan que nosotros repartimos representa el cuerpo de Jesucristo el salvador del mundo y la Biblia dice que por sus heridas fuimos nosotros curados esa es la razón que muchas personas que vienen enfermos toman la santa cena cuando se comen el pan se va el dolor de oído el dolor de muela el dolor de barriga se va la gripe se va el asma se va la azúcar la diabetes desaparecen los ataques epilépticos con la primera santa cena se siente renovado rejuvenecido repotenciado si antes se sentía como un carapacho impotente se quedaba dormido al lado de la mujer después que se toma la primera santa cena que pasa después de la primera santa cena hermano Henry ay hermano Puerta eso es un gozo y una alegría se goza uno agarra y a disfrutar el momento si señor hermano lo rejuvenece Dios lo rejuvenece como el águila porque porque nos estamos comiendo una figura del cuerpo de Jesucristo y por esas heridas nosotros fuimos curados si la persona andaba por ahí medio loquito medio atarantado hermano el señor le siembra la mente de Jesucristo aleluya quien sabe las cosas como hay que verla se le acaba la tembladera se le van las enfermedades viejas si era medio atarantado hermano el señor le da una mente nueva a la mente de Jesucristo y la gente dice que pasó con este después que se bautizó yo lo veo lo veo renovado reencaullado repotenciado ah porque está comiéndose el pan que representa el cuerpo del Mesías el salvador del mundo diga conmigo siendo un solo siendo uno solo el pan siendo uno solo el pan nosotros nosotros con ser mucho nosotros con ser mucho somos un cuerpo somos un cuerpo pues todos participamos pues todos participamos de aquel mismo pan de aquel mismo pan ese pan es el pan vivo que descendió del cielo nuestro señor Jesucristo el dijo yo soy el pan vivo que descendí del cielo el que no come mi carne y el que no bebe mi sangre no tiene parte conmigo ah no los discípulos se escandalizaron los judíos no comen no beben sangre y cuando él le decía tienen que comerse mi carne y tienen que beberse mi sangre ellos decían no esto no es para nosotros y muchos se fueron dejaron solo al señor y quedaron unos poquitos y Pedro le dijo al señor maestro esa palabra que dijiste que es demasiado dura es una palabra fuerte todos se fueron señor todos se fueron mentira del diablo no se habían ido todos ahí estaba Pedro estaba Juan estaba Andrés estaba Felipe Natanael Bartolomé Judas ahí estaban los doce apóstoles del señor y el señor no amarra a nadie Jesucristo le dijo diga conmigo queréis iros vosotros también ellos se fueron ustedes quieren irse también ellos se fueron quieren irse ustedes también ellos respondieron ellos respondieron señor señor a quien iremos a quien iremos tú tienes palabra tú tienes palabra de vida eterna se quedaron con el señor y nosotros nos hemos quedado con Jesucristo para donde vamos a coger el mundo tiene muchas bambalinas el mundo tiene muchas sirenas encantadoras pero Jesucristo no es un encanto es la realidad Jesucristo es la vida Jesucristo es la verdad Jesucristo es el camino para donde vamos a coger diga conmigo señor tú tienes palabra de vida eterna a quien iremos a quien iremos a quien iremos tienes palabra de vida eterna lo creemos y el himno viene dice y sigue la criatura diciendo bendito sea el nombre del señor mirad a Israel según la carne los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar que digo pues que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios una de las cosas que ya estamos observando en esta gran enseñanza que Dios nos está permitiendo en esta mañana con que propósito con el sentir de que nos sepamos encaminar por donde es que nosotros tenemos que caminar una de las cosas que ya me enseña acá Dios a través del doctor Puerta es que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo y que todos venimos participando de ese cuerpo y de esa sangre porque nos limpió de todo pecado y por cuyas heridas nosotros fuimos sanados pero una persona que se identifica como creyente como cuerpo de Jesucristo tiene que mostrar que realmente es cuerpo de Jesucristo hay personas que dicen que son creyentes pero sus actitudes y sus acciones son otras si una persona dice que es creyente pero mete mentira ese no es del cuerpo de Cristo oiga bien él está participando más bien del altar y del cuerpo de las cosas del mundo y Dios nos manda a nosotros de una u otra manera apartarnos de las cosas del mundo fíjese que comienza diciéndole esa palabra mirad a Israel según la carne una de las cosas que podemos observar acá y nosotros lo hemos dicho y lo hemos explicado bien claro con Israel este es el tiempo de los gentiles pero cada israelita o cada judío que se convierta al Señor en este tiempo será convertido será anotado en el libro de la vida por la misericordia grande del Señor y es por eso que nosotros vemos y siempre lo decimos y hacemos ver a la gente que el beneficio de Israel de que Dios a través del doctor Puerta saque acá dos veces al año un tour eso no significa para beneficios económicos personales todos lo sabemos que hay personas que acá no tenían como haber ido a Israel y hoy han visitado a Israel hasta dos y tres veces pero lo que el doctor Puerta quiere es que se cumpla la palabra que cuando nosotros vamos allá y le predicamos a Cristo no tan solo con palabras sino también con hechos entonces ellos empiezan a entender de verdad que el Mesías vino y que ellos lo habían despreciado pero que ahora tienen chance de recibirle y es por eso que hoy tenemos muchos judíos convertidos que se llaman judíos mesiánicos y esto lo tenemos bien claro pero él le decía aquí que lo miraran según la carne en un sentido literal es muy importante que nosotros sepamos que cuando a nosotros se nos dice que somos o que vamos a hacer algo para identificar eso que somos tenemos que dar el fruto por ejemplo en estos días el doctor Puerta y Juan Van hablaba de cómo se vestía en el sentido este identificativo una persona un policía se conocía ¿por qué? por el uniforme oiga bien este un doctor por el uniforme y así sucesivamente pero yo quiero llegar al área espiritual cómo nos vestimos nosotros los creyentes nos vestimos con la ropijo oiga con la vestidura blanca que Jesucristo en la cruz del calvario nos hizo para que nosotros fuésemos salvos quiere decir que donde aparece un creyente según la carne y según el espíritu según el espíritu muestra que es creyente y según la carne también porque lo que está dentro también se tiene que ver por fuera si usted tiene a Cristo por dentro Cristo también se tiene que ver por fuera por eso nosotros por donde quiera que andamos por donde quiera que nos ven dicen ustedes siempre andan alegres en esos matutinos siempre hay alegría ustedes salen a las campañas y hay alegría ¿por qué? porque tenemos a Cristo por dentro y lo manifestamos también por fuera bendito sea el nombre del Señor Jesucristo y esta escritura sigue diciendo que lo miremos vamos a observar y que es lo que tenemos nosotros que observar lo que comen de los sacrificios oiga bien viene hablándose de los sacrificios cuando una cosa es identificada o dada a un ídolo se recuerda que se le está hablando a los corintios y tenían costumbre de identificarse a ídolo o sea a dedicar animales a los ídolos y comérselo pero escúchese bien nosotros no podemos participar de esto y ya lo vamos a ver en el nombre del Señor Jesucristo por eso le dice mira observen bien porque les quiero explicar algo lo que comen de los sacrificios no son partícipes del altar oiga bien ese Jesucristo que murió en la cruz del Calvario murió por todo murió por el judío murió también por el gentil murió por todo quiere decir que nosotros somos participantes de ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario aún usted que no se ha convertido aún usted que le ha dado la espalda a Dios y hace caso omiso a la enseñanza sepa que Jesucristo murió por usted en la cruz del Calvario lo único que usted tiene que hacer es recibirle y entregársele para que se cumpla que usted es altar del Señor y que el Señor es altar suyo bendito sea la gloria y el nombre del Señor Jesucristo sigue diciendo la escritura porque aquí está no son partícipes del altar así es que nosotros participamos del altar en el texto que viene nos vamos a dar cuenta entonces que si participamos del altar de Dios no podemos entonces participar también del altar del diablo que el Señor lo reprenda una manera de participar del altar de Satanás fíjese es que a lo mejor usted no va pero le permite a los otros que si vayan a donde nosotros tenemos acá en Guanare y en Venezuela que hay un tiempo donde se participa lo que se llama el carnaval oiga y aquí aquí está bien claro que se llama carne para bajar y entonces cuando la gente va a esos carnavales que es lo que va a participar de los ídolos todo lo que se venda allí todo lo que se haga allí es participando a quien al carnaval a los bajales y si alguno de nosotros tuviese aún mirando por la televisión o aún preguntando que cómo estuvieron esas cosas creo que nosotros no lo debemos hacer porque nosotros no podemos participar porque nosotros ya tenemos aquí en nosotros darle toda nuestra atribución y es a nuestro Señor Jesucristo a más nadie por eso es que la escritura dice que de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es la cosa vieja pasaron y aquí todas son hechas nuevas fruto o somos de Dios o somos de Satanás algunos nos preguntan y nos dicen con tantas religiones yo quiero decirte que nosotros no predicamos religión nosotros predicamos a Jesucristo yo quiero decirle a usted que sepa bien claro que aunque tenemos normas nosotros tenemos que cumplir la pero nuestra doctrina que es la doctrina está tomada de la Biblia y nuestra doctrina básica se llama Jesucristo por lo tanto cuando le predicamos a Cristo le estamos predicando es la salvación la salvación para que para que usted no se pierda porque hay un cielo y hay un infierno verdaderamente a alguno no le gusta escuchar esta palabra infierno pero lo hay y para quien es el infierno para los que desobedecen pero si usted en esta mañana reconoce que hay un altar verdadero que se llama Jesucristo y usted viene reconoce su pecado confiésase como pecador y viene a Jesucristo con su sangre usted empieza a participar del altar y es limpiado todos sus pecados y cuando usted viene se bautiza y come de la santa cena el pan entonces usted será rejuvenecido y ya no será el hombre que odia ya no será el hombre que quiere venganza matar ya no será la persona que quiere caer en el pecado ya será una persona limpia porque el altar verdadero que es Cristo lo habrá hecho una criatura nueva bendito es el nombre del Señor el 19 quiero que observe que digo pues que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos antes de caer en el 20 quiero decir que ya en los versículos anteriores de las clases anteriores hemos descubierto que nada que los ídolos son nada tienen ojo y no ven oído y no oyen boca y no hablan pie y no caminan y los que lo cargan andan por allí como medio borracho para poder sombrero y no se lo quitan si señor así es hermano Henry lo que es que ellos andan recogiendo para poder cargar eso no lo cargan así por cargarlo quiero decir utilizar una dinámica una vez llegó un rezandero a donde estaba un muerto y cuando llegó le preguntaron tiene que rezar y él dijo pero yo si veo esto muerto y no estoy muerto pues no pero yo lo veo más muerto y yo lo veo bien feo si aquí no hay de esto fíjese como dijo si aquí no hay de esto entonces tampoco hay de esto y que quiso decir con esto si no hay aguardiente que es lo que a mi me gusta porque a los entierros de los muertos oiga bien de los pecadores lo que se va a echar chiste mundano lo que se va a carcajear la gente va allá a hacer eso entonces él dijo bueno si si no hay de esto no hay de esto y se fue que diferencia entre nosotros algunos nos llaman locos porque nosotros es verdad lloramos y es verdad pero también en el medio del dolor nos alegramos porque tenemos fe que hay una tierra que Jesucristo preparó para nosotros y el que se fue adelante se fue con él pero nosotros los que le seguimos nos volvemos a ver con el Señor bendito sea el nombre de Dios ya estoy concluyendo con esto y el versículo dice antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios y no quiero que vosotros os hagáis partícipe de los demonios aquí está la enseñanza y la conclusión nosotros los que no hemos convertido a Cristo no podemos participar del mundo y del pecado somos limpios en la sangre de Cristo toda la gloria pertenece a nuestro Señor y Salvador Jesucristo usted en su hogar que está juntamente llevando la enseñanza con nosotros usted y yo estamos aprendiendo cosas importantísimas en nuestra vida cristiana y uno de los puntos importantes que habla el apóstol Pablo en esta enseñanza a los corintos es la separación y él toma la analogía del pueblo de Dios de Israel Israel fue separado de todos los demás pueblos para hacer de Dios un solo pueblo que le alabara Dios colocó a Israel en el desierto para darle solamente el tipo de comida que Dios quería que ellos comiesen y solamente el tipo de bebida de tal manera que cuando estaban en el desierto Dios desde arriba le enviaba el maná y no les permitía tomar diferente agua sino que la roca que era Cristo le seguía y todos tomaban de la misma de la misma roca y luego lo coloca el apóstol Pablo a la vida de nosotros como creyentes presentando ante todo que Cristo era el verdadero pan y que Cristo era la verdadera vida y nos enseña que como Israel fue separado para llevar a cabo grandes bendiciones para el pueblo de Israel y muchos de ellos murieron en el desierto entonces lanza un grito de alerta un grito de prohibición cuando usted va a la autopista dice prohibido correr a 120 velocidad permitida no pise el césped no vaya perro bravo usted ve los avisos y usted ve que en el versículo 21 Pablo a través del Espíritu Santo nos lanza una alerta y usa dos veces la palabra no podéis mire como dice no podéis beber aquí no va la excusa no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios segunda vez que repite la palabra no podéis no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios que está ingresando esto en las cosas más esenciales de nuestra vida como nuevos creyentes como pertenecientes a otro a otro a otro movimiento a otra vida que Cristo ha entrado en nuestra vida Dios quiere dirigirnos en lo que nosotros comemos y también en lo que nosotros bebemos y Él toma la analogía de la Santa Cena para enseñarnos que cuando nosotros tomamos la copa del Señor no podemos tomar la copa de los demonios no podemos vivir como se dice con uno un pies en el infierno y otro pies en el cielo porque no se puede está totalmente prohibido y además es imposible porque el que se une a Cristo un solo espíritu es con Él de tal manera que Pablo luego recuerda y dice ya no vivo yo sino que vive Cristo en mí de tal manera que el creyente no puede participar de la dos copas usted no puede participar durante los domingos en la Santa Cena en la copa del Señor y durante toda la semana participar en la copa del diablo y una vez se nos viene a la mente las muchas personas que usan el licor para tomarlo pero no solamente hablamos de ese tipo de copa es el tipo de copa de transformar nuestra vida una vida consagrada ese tipo de comida de lo que comemos no podemos participar juntamente con el mundo en las mismas cosas del mundo que representa la copa del Señor que representa la comida del Señor una vida totalmente ingresada a la presencia de nuestro Señor personas que acostumbran durante toda la semana pecar pecar hacerlos malo mentir engañar y aún inclusive tomarse la copa inclusive tomar cosas prohibidas y luego llegar a la iglesia y el día domingo con la cara de Santico y decir aleluya 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 cuando de pronto durante toda la semana estuvo haciendo lo malo porque porque el Señor nos ama el Señor nos cela uno como padre de familia no quiere que su hijo ande haciendo lo que bien le parece nosotros como marido queremos que nuestras esposas todo lo que hagan ellos lo hagan para agradarnos a nosotros por eso es que dice el versículo 22 Pablo les lanza el designio le dicen no podéis no podéis porque no lo podéis hacer porque vas a provocar celos al Señor somos acaso más fuerte que el Señor que hace una madre una mujer con una foto de su antiguo novio en la casa cuando llegue su marido y le consiga que usted está contemplando la foto de lo que pudo haber sido y no fue seguro que usted va a tener grandes problemas así quería vivir Israel y Dios fue tajante y dijo como ninguno de ellos quiso verme entonces ninguno entrará en la tierra prometida solamente Josué y Calé porque había en ellos otro espíritu diferente es lo que hace Dios con nosotros bendito sea el Señor gloria a Dios gloria a Dios no podemos y el Señor dijo os provocaré a celos fíjense lo que ha hecho Dios tenemos que tener un espíritu de santidad no podemos nosotros vivir de acuerdo igual al mundo el mundo es enemigo de nosotros o no sabéis o almas adulteras que la amistad con el mundo es enemistad con Dios vas a tomar la santa cena y durante la semana te echas los palos con tus compañeros y dicen no eso no es malo un poquito de vino apenas y me lo trajeron de Israel y que no tiene alcohol no tiene alcohol seguro que está cambiando el pocillo o el vaso y está haciendo cosas malas Dios nos llama a nosotros y nos dice no provoquéis a celos al Señor acaso soy más poderoso que Él que significa esto mis amados hermanos no podemos tomar la copa de los demonios y ni podemos sentarnos en la mesa de los demonios cual es la mesa de los demonios cuando usted está haciendo cosas que no corresponden planificando maldades Cristo quiere que usted sea una persona santa una persona consagrada una persona que el espíritu de Él esté dentro de usted por tal manera que nosotros no podemos engañar Dios nos llama en esta mañana a solamente tomar la copa del Señor y participar de la mesa del Señor cual es delante la presencia del Señor cual es el banquete continuo como decía David yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos a los matutinos voy yo voy al culto en la noche yo voy al culto en el mediodía toda mi vida consagrada a Dios yo solamente tomo del cuerpo del Señor y del cuerpo del Señor para eso nos llamó el Señor luego sigue Pablo versículo 23 y dice todo mes lícito pero no todo conviene todo mes lícito pero no todo edifica que nos deja la principal enseñanza de este versículo que todo lo que usted haga y lo que yo haga debe usted estar seguro que viene para ser edificación la Biblia dice que el diablo vino a robar el diablo vino a matar y el diablo viene a destruir usted sabe cual es la misión de Satanás usted ahora como creyente le toca hacer todo lo que edifica quiere saber lo que es bueno quiere saber lo que es malo hágase esta pregunta a quien edifica lo que yo estoy haciendo si usted está en la iglesia y usted está leyendo mensajes a quien está edificando usted a quien está beneficiando nosotros todo lo que tenemos que hacer es para bendición del Señor recuerda usted la historia de Jesús cuando Jesús estaba en el templo y Jesús estaba predicando la palabra llegaron y le dijeron Señor tu padre tus hermanos te esperan en el de afuera y te mandan a buscar y Jesús dijo quien es mi padre quien es mi madre quienes son mis hermanos y aquí mi padre y mis hermanos los que hacen la perfecta voluntad de Dios el Señor sabía que todo lo que edifica es bueno para nuestras vidas cuando Marta y María Jesús le fue a visitar una se fue para la cocina pero otra se quedó a los pies del Señor escuchando las palabras de mi Cristo que era la actitud lo que edifica que hace usted en su casa acostado en el chinchorro viendo los matutinos solamente por televisión y usted no trabaja porque no se viene para acá y usted no edifica con ese grito de victoria con esa alegría porque todo te es lícito más no todo conviene todo es lícito pero debemos hacer lo que verdaderamente edifica todas las caras de ustedes lo que están aquí en el cielito lo de los niños de los ancianos que vienen aquí y nos sonríen a nosotros la gente que entra en su casa se edifica y dice esa gente en esos matutinos son felices son las 8 de la mañana son las 11 de la mañana son las 12 y se todavía continúan riéndose ¿por qué? porque están edificando el reino de los cielos y termino con el versículo 24 que dice ninguno oígalo ninguno eso va conmigo ninguno busque su propio bien sino el del otro Cristo no buscó su propio bien Cristo buscó el bien del pecador de tal manera amó Dios al mundo en que ha dado a Jesucristo para que todo aquel que en el cree no se pierda más tenga vida eterna Cristo dio su sangre Cristo dio su cuerpo Cristo dio su vida porque él estaba sufriendo pero estaba haciéndole un bien a usted me estaba haciendo un bien a mí de tal manera que todo aquel que en el cree no se pierda más tenga vida eterna el mejor bien que usted ha podido recibir es Cristo en la cruz del calvario y que te dice vení a mí y se salvo todos los términos de la tierra Dios le bendiga gloria al nombre del Señor hace todo todo para la gloria de el Señor para la gloria de Dios el apóstol Pablo está dándole indicaciones a esta iglesia recuerde o recordemos que esta iglesia fundada por el apóstol intruyendo el apóstol Pablo a la iglesia dándole palabra punto a punto y en esta oportunidad comienza a hablarle de uno de los temas más comunes podemos decir en la parte de la alimentación en la parte de lo que deben cuidarse lo que deben protegerse y acá les está diciendo cuando comienza acá el versículo 25 dice de todo lo que se vende en la carnicería come sin preguntar nada por motivo de conciencia por ejemplo los que comen carne los que comen pollo los que van a la carnicería a comprar el apóstol les da la recomendación específicamente a esta iglesia hoy a nosotros que nosotros no podemos llegar y decir y como mataron esa vaca a donde la mataron como hicieron como hicieron para matar ese pollo no dice que debemos ir y debemos comprar y comer sin preguntar pero por qué por qué es la razón por motivo de conciencia por motivo de remordimiento es algo muy importante que el apóstol nos está enseñando hoy a nosotros usted que está en su casa el apóstol le dice a la iglesia le dice de todo lo que se vende en la carnicería comer sin preguntar nada por motivo de conciencia una de las cosas uno de los factores que nosotros debemos procurar es mantener una limpia conciencia y qué importante es esto quiero llevarlo un poco también a la parte espiritual y quiero preguntar cómo está tu conciencia cómo está nuestra conciencia hoy está nuestra conciencia limpia o quizás nos está remordiendo la conciencia el apóstol le habla acerca de la comida acerca de cuando vayas a la carnicería bueno compra sin preguntar come sin preguntar por motivo de conciencia pero llevándolo a un poco espiritual cómo está nuestra conciencia es nuestra conciencia limpia nos estamos santificando recuerde que toda esta enseñanza que todo lo que el apóstol le está hablando es para el bienestar espiritual cuando les habla de que no coman de los sacrificios a la idolatría los animales sacrificados a la idolatría es para que el hombre y la mujer mantenga una conciencia limpia delante de él el señor y es aquí donde hay una gran enseñanza nosotros todos debemos hacerlo para la gloria de Dios nuestra vida debe estar dispuesta a mantenerse limpia para el señor es por eso que el mismo apóstol Pedro dice que debemos seguir la paz y la santidad nosotros debemos buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al señor cuando nosotros nos santificamos nos limpiamos nos purificamos entonces estamos llevando una buena conciencia cierro con esto y es que su conciencia mi conciencia nuestra conciencia debe estar limpia delante de la presencia del señor porque todo lo que nosotros debemos hacer debemos hacerlo para la gloria y la honra del señor que Dios te bendiga que Dios te guarde dice el 26 porque del señor es la tierra y su plenitud vemos aquí mis amados hermanos que de la tierra toda la tierra la creó el señor y todos los animales fueron creados para beneficio del hombre ahora aquí vemos el hermano que antes se dio que dice que de todo coma sin preguntar y es bueno cuando nosotros ponemos por por memoria esto que cuando nosotros vemos a una persona que no come carne no podemos injuriarlo ni decirle cosas al versa porque Pablo dijo me he hecho débil para ganar a otro ahora vemos aquí mis amados hermanos que está hablando de comida sacrificada a los ídolos y por esto nosotros vemos que la palabra nos dice claramente lo que nosotros debemos hacer si dice de Dios es la tierra su plenitud quiere decir que todas las cosas hechas fueron hechas por él para beneficio del hombre aquí en la tierra y es una cosa buena ¿por qué? porque aquí en la tierra nosotros tenemos todos los beneficios de nuestro Dios fuimos formados fuimos formados de la tierra estamos en la tierra y estamos predicando a la tierra a ese Jesucristo que hoy nos enseña esta bendita palabra para que así el pueblo que nos oye los amigos que nos oye tengan este entendido que Dios les quiere ayudar de una manera especial recuerde que él dijo de Jehová es la tierra y su plenitud quiere decir que él hizo todas las cosas y que por él tenemos todas las cosas tenemos a su hijo Jesucristo que hoy nos da la libertad que hoy nos da la salvación de nuestra vida la salvación y el perdón de nuestros pecados por su sangre derramada que Dios les bendiga y que Dios les guarde Gloria al Señor me corresponde el capítulo 27 del primera de Corintios capítulo 10 verso 27 dice si algún incrédulo os invita y queréis de todo lo que se os ponga delante come sin preguntar sin preguntar nada por motivo de conciencia estamos estudiando de verdad una palabra muy hermosa una palabra bella que Dios nos está enseñando esta mañana a través del apóstol Pablo entendemos que Dios siempre ha tenido cuidado de nosotros como pueblo de nosotros como hombre de Dios y allí pues la escritura nos manda estamos estudiando también acerca de los ídolos y Dios siempre ha puesto cuidado de nosotros para que nosotros sepamos lo que tengamos lo que tenemos que comer y allí la escritura nos dice que si un incrédulo nos invita a su casa para comer de todo lo que ponga en la mesa come sin preguntar yo sé que quizás para un incrédulo es difícil invitar a un cristiano a la mesa a comer y quizás ellos comen diferente a nosotros pero yo creo que Dios le va a dar sabiduría a un incrédulo cuando invite a un cristiano a comer a la mesa porque quizás con un cristiano no se puede tomar cerveza con un cristiano no se pueden hacer cosas raras ahí en la mesa pero Dios siempre ha estado dispuesto a que nosotros no pongamos que decir o no nos pongamos a pelear con el incrédulo dice de todo lo que ponga comer es bueno orarle a esa comida y Dios va a hacer el beneficio el cuidado que Dios tiene con nosotros es que no nos metamos con las cosas de los ídolos en el verso quizás el 28 dice allí que Dios manda que a los sacrificados a los ídolos no lo comáis si eso está sacrificado a los ídolos no hay que comerlo yo fui una persona mi papá fue una persona que fue un idólatra tremendo idolatraba a San Antonio ese tiene sombrero pero no se lo quita y fue tremendo y siempre invitaba a las personas todos los años San Antonio siempre le pagan votos todos los años y mataba los mejores becerros los mejores cerdos y llevaba a las personas a comer al lugar donde estaba venía y buscaba a San Antonio por ahí en Ospino y se lo llevaban en el hombro hacia allá porque no pueden caminar tenía que llevarlo en el hombro y quizás muchas veces comí de esos sacrificios que él hizo pero incrédulamente sin entender que la Biblia dice que el que hace esas cosas entonces la maldición pasa dice la escritura hasta la tercera generación dice la palabra y Dios siempre ha tenido cuidado si alguien te invita no vaya allá en el caserío donde vivo hay una persona que siempre paga esas bromas a San Antonio y siempre lo hacen todos los años si ese hombre me invitara a mí le dijera no, no puedo ir porque Dios es celoso con nosotros Dios siempre vela por nosotros como pueblo y a él hay que darle la gloria siempre lo importante para usted mi amigo es que debe de buscar a Dios debe de ver a Dios porque Dios es grande y Dios quiere darte de esa comida santa que es el reino de los cielos que Dios me le bendiga y que Dios me le guarde me corresponde el versículo 28 y el verso 29 del libro del primer de Corintios capítulo 10 mas si a alguien os dijere esto fue sacrificado a los ídolos no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia porque del Señor es la tierra y su plenitud la conciencia digo no la tuya sino la del otro pues porque se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro si usted y yo sabemos que aquello fue sacrificado a un ídolo no debemos comerlo no debemos comerlo aquello porque está sacrificado a algo muerto a un ídolo o a la idolatría si alguien no lo dijo pero de pronto usted está comiendo lo invitaron a comer nadie nos dijo nada nadie dijo que eso fue sacrificado a un ídolo usted hizo la oración y la oración de fe santificará aquella comida pero resulta que nadie le dijo aquello de que aquella comida fue sacrificada a X ídolo cualquier nombre tanta tantos tantos ídolos que hay tantas cosas que hay en este mundo pero nadie le dijo nada a usted su conciencia está limpia aunque se lo hayan dicho después verdad se lo hayan dicho después de verdad se lo hayan dicho a usted y ya se lo ha comido que va a hacer no va a hacer más nada usted hizo una oración de fe y la oración de fe santifica aquella comida dice pero si alguien os dijere esto fue sacrificado de los ídolos no lo comáis ahí está claro si alguien le dijo mire esa comida que te van a dar a ti ahí esa comida está 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 ahí negro Felipe está sacrificada a negro Felipe a Gregorio a quien sea pero nosotros no podemos comerla y dice no por por causa de aquel que la declaró o por motivo de conciencia porque del Señor es la tierra y su plenitud ahora dice la conciencia digo no la tuya sino la del otro de aquel que te declaró de aquel que te declaró las cosas y que te dijo que estaba sacrificada a los ídolos dice pues porque se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro si alguien te dice que esa carne fue sacrificada a los ídolos entonces no la vamos a comer vamos a evitar problemas vamos a evitar porque van a hablar tuyo van a decir cosas tuyas que te comites algo sacrificado a los ídolos ese si aquello te lo declaró y por la conciencia de aquella persona quien te dijo aquello permita el Señor mis amados hermanos que nosotros no comamos cosas sacrificadas a los ídolos como ya oí hace unos minutos atrás que si al carnaval que si en la semana santa todas esas cosas lo sacrifican a los ídolos nosotros no podemos ir detrás de estas cosas coma todo lo que usted quiera y coma todo lo que usted quiera lo que usted le provoque por supuesto que le haga bien si quiere comer su muñuelito pues se lo come si lo hizo no lo sacrificó usted a ningún ídolo lo hizo para glorificar y alabar a Dios y para que su palabra se goce y se alegre en ese día que Dios le bendiga y que Dios le guarde gloria al Señor el verso 30 y 31 que Dios les bendiga bendiciones para todos dice y si yo con agradecimiento participo porque he de ser censurado por aquello de que doy gracias si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacerlo todo para la gloria de Dios aquí está hablando nuestro hermano Pablo en los versos anteriores él está aclarando si a usted lo invitan un incrédulo es una persona que no tiene a Dios no tiene el conocimiento de Dios o conoce a Dios pero no ha aceptado a Dios en su corazón vaya a esa casa aproveche la oportunidad y predique la palabra pero si dice que usted no pregunte nada de lo que le van a servir usted no va a preguntar mira esa vaca que de repente le ponen carne la compraron en el matadero o es que un cuatrero se la robó eso no es problema suyo o si le sirvieron una sopita de gallina no voy a hablar mucho de comida porque no puedo comer muchas cosas además están en sacrificio algunos hermanos le dieron vuelta por el pescuezo a la gallina o le cortaron la cabeza para que la sangre saliera de su cuerpo eso no es problema suyo siéntese a la mesa pero si aquella persona te confiesa que eso está dedicado bueno ahí si tú tienes que como quien dice abstenerte de comerte esos alimentos no por ti porque nosotros levantamos nuestros alimentos damos gracias a Dios y la oración santifique ese alimento sino por la conciencia de aquel que va a quedar un muy mal testimonio de tu parte ahora bien aquí Pablo dice pero si yo con agradecimiento acepto la invitación sin andar preguntando sin andar metiendo las narices donde no debo con agradecimiento doy gracias a Dios porque tengo que ser censurado por esto dice Pablo y más adelante dice bueno el que coma y el que beba hágalo todo para el Señor en el verso en el capítulo de Romanos el capítulo 14 el verso 6 dice el que come para el Señor come porque da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come pero de igual manera da gracias a Dios por esto entonces Pablo lo que quería era tener una serie de aclaraciones y esto es de mucha importancia para nosotros el tener conocimiento de las cosas que tenemos que comer mire hermano todo lo que Dios creó es bueno la Biblia dice en el primer libro dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra o sea quiere decir que no había absolutamente nada Dios lo creó todo y como Dios lo creó todo todo lo que viene de Dios es bueno el diablo ha pervertido y ha distorsionado las cosas ha pervertido el pensamiento el corazón la manera de conducir y aún se mete ahora en nuestras comidas pastor puerta el diablo quiere contaminar entonces todo lo que Dios ha creado es bueno entonces Pablo les está diciendo todo lo que usted haga si usted va a comer agradezca a Dios de gracias a Dios por esos alimentos el Señor mismo nos dio ejemplo en todos cuando hubieron esos grandes milagros la multiplicación de los panes y los peces el Señor bendijo los alimentos dio gracias y después los repartió y eso sobreabundó la comida hay una porción de la palabra en primera de Timoteos el capítulo 3 y 4 dice que algunas personas mandarán a extenerse de alimento que Dios creó que con acción de gracias participemos todo y nada es de desecharse si se toma en acción de gracias nada entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas raras que se están enseñando por allí oí estas palabras de mi esposo en una oportunidad que él decía yo soy responsable de lo que yo digo pero no de lo que tú puedas pensar entonces yo creo que esta era la condición del apóstol Pablo porque me van a censurar si yo bueno voy a aceptar la invitación y voy a dar gracias a Dios por estos alimentos que voy a ingerir ahora bien en Colosenses el capítulo 3 el verso 17 dice que todo lo que nosotros vayamos a hacer sea de hecho o de palabra hagámoslo como para el Señor y también dice que si alguno ministra ministre conforme a la palabra si usted va a ministrar si usted va a comer usted va a ingerir algún alimento hágalo conforme a la palabra de Dios y sea agradecido no se queje no murmure no ande preguntando aproveche al máximo las bendiciones que Dios les da que Dios les bendiga Gloria a Dios bueno que Dios me les bendiga que Dios me les guarde a cada uno de los que nos oyen y que nos ven dice el versículo 32 no seas tropiezo ni a judíos ni a gentil ni a la iglesia de Dios como también yo en todas las cosas agrado a todo a todos no procurando mi propio beneficio sino el de muchos para que sean salvos que importante esto que estamos aprendiendo en esta mañana de saber tener una vida equilibrada de saber tener una una vida como Dios quiere una vida ordenada como Dios quiere que la tengamos el versículo dice no seas tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Jesucristo no podemos porque tengamos algo hacer tropiezo a un judío porque y el tropiezo que podemos ser judío no tú tienes que comer carne tú tienes que no si ellos tienen su forma de actuar su forma de pensar vamos a dejarlos tranquilos en su forma de a los gentiles no podemos decirle que lleven las costumbres de los judíos que no que tú tienes que hacer como nuestros hermanos judíos tienen que circuncidarte tienes que hacer no no tenemos que meterle al gentil lo no las cosas que tienen los judíos ni tampoco a la iglesia de Jesucristo la iglesia de Jesucristo hemos aprendido de Cristo a llevar nuestra forma de conducirnos de acuerdo a la palabra del Señor y es importante que tengamos actuemos con sabiduría que actuemos inteligentemente no siendo tropiezo ni a uno ni al otro sino conduciéndonos en una vida agradable delante de Dios sabiendo lo que es bueno y lo que es de beneficio para nuestra vida y así dejar que ellos también agraden a Dios de la forma que le agradan dice el versículo 33 como también yo en todas las cosas agrado a todo no procurando mi propio beneficio sino el de muchos para que sean salvos aquí dice que él procuraba agradar a todo no queriendo quizás Pablo diciendo que iba a tener cuando dice que estaba agradando a todo no era que iba a a dar la satisfacción a todo el mundo en su forma de de hacer las cosas que si alguien le decía mira bíbete esta cerveza le iba a agradar en eso no ok cómate no sino que él trataba de que las personas se sintieran bien en su forma de pensar en su forma de actuar solamente llevándole y dándole una palabra equilibrada una palabra de acuerdo a Jesucristo de acuerdo a lo que nos enseñó y de acuerdo a lo que la palabra que nos ha dado no inventarnos inventar porque yo escuché esto de allá y me parece bueno yo escuché aquello de otra persona y me parece bien no voy a tratar de que esta persona también lo viva no tenemos que tratar de que las personas agraden a Cristo y que y las personas se sientan bien agradando a Cristo y no de acuerdo a mis opiniones o de acuerdo a mi forma de pensar sino a la forma que Cristo nos ha conducido que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde gloria al Señor gloria al Señor el versículo uno del capítulo once dice sed imitadores de mí así como yo de Cristo fueron unas palabras fíjense tan cortico el versículo sed imitadores de mí así como yo de Cristo esto era un consejo que les estaba dando el apóstol Pablo a los corintios verdad que lo imitaran que lo imitaran en que como todos sabemos toda la historia que hemos estudiado acerca del apóstol Pablo por donde pasó todo su sufrimiento cuáles fueron cuáles fueron sus reacciones después de esos grandes sufrimientos que él tuvo verdad fíjense que en el mismo en el mismo libro de los corintios en el capítulo 4 el apóstol Pablo dice lo siguiente dice que él se hizo débil más vosotros fuerte nosotros vosotros se hicieron honorables más nosotros despreciables nos fatigamos trabajando aún con nuestras propias manos esas cosas las dijo el apóstol Pablo porque para que ellos tomaran ese ejemplo lo imitaran y de que tomó como que base así como yo de Cristo el Señor Jesucristo nos dio ejemplo en todo el Señor Jesucristo nos dio ejemplo a nosotros en oración en ayuno en búsqueda en búsqueda del Señor cada día nosotros tenemos que imitar todo lo bueno y desechar lo malo tenemos un pastor verdad yo sé que el hermano Puerta no le gusta que nosotros le digamos un apóstol no le gusta no señor el apóstol Pablo dice el hermano pero siempre tenemos que guiar esos ministros como se conducen dentro de la obra del Señor y imitar de ellos lo bueno en la búsqueda en la santificación en la comunicación con sus ovejas siempre buscando el ejemplo de ellos para imitación personas que dentro de la obra tantos años trabajando y trabajando por la obra del Señor y nosotros debemos imitarlo el versículo dice os alabo hermano porque en todos os acordáis de mí y tenéis instrucciones tal como las entregué él les decía como os alabo los felicito hermano porque siempre tienen cuidado de mí están pendientes que no me falte nada entonces que quiere decir hermano así dentro de la obra del Señor hay pastores los cuales se alegran de ver como sus ovejas están pendientes de ellos cuando se enferma cuando que pasará con el hermano tal que no lo vemos en los matutinos que pasará con el pastor que están las ovejas solas siempre están pendientes que pasa con los obreros del Señor Dios le bendiga y Dios le guarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!